No puedo crearlo, Yasmín. Tus vecinos se mudan. Creo que ya se cansaron de los temblores. La policía y el departamento de bomberos están pidiendo que todos dejen los temblores. La policía y el departamento de bomberos están pidiendo que todos dejen los temblores. La policía y el departamento de bomberos están pidiendo que todos dejen los temblores. Lucharemos por nuestro derecho a vivir A existir Y debemos ganar hoy El 4 de julio ya no será conocido como una fiesta norteamericana señores Vamos a vivir A sobrevivir Hoy celebraremos nuestro día de la independencia